...va manejando la pelota con Valencia, uy, que se pillaron los tobillos, uy, que falla, y vendrá de contra, y ahí tarjeta, me parece, abogado, que vendrá a la amonestación. Sí, esa es la marca que tiene Colombia, esa es la marca, va, le va a sacar tarjeta amarilla, porque el estadio lo pide también, es un hombro a hombro, lo saco, roja, ah no, roja, qué bárbaro. Roja, era para roja, una exageración, a veces nos complica el partido cuando ahogábamos a Colombia, cuando no lo dejábamos progresar en zona de generación, tarjeta roja, cuando estaba marcando también a Falcao, y ahora fue a Gutiérrez, inexplicable, no era para roja.